Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La de la... Espérenme que tengo problemas acá con un... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El arado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a la cobra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La caja. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El camello. ¿Qué me están peinando? Hay una... Espérenme que la abuela está trabajando. El camello. Hay una... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El gato. El gato y el otro gato. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La vaca. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veamos la boca abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veamos la boca arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El puente y la rueda. Ya sin colchoneta porque en una se quedó con la colchoneta. El puente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Me preparo para la rueda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El cadáver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Abrazo rodillas. Pego la cabeza a las rodillas. Postura de expulsión del tiempo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Piernas adelante, brazos atrás. Relajo mi cuerpo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me coloco en cuatro apoyos. ¿Han ganado? ¿Han ganado? Apoyo el glúteo. Apoyo la frente. Manitos en la espalda. Termino con la posición del niño. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Despacito, me coloco de rodillas para hacer una inhalación y exhalación bien profunda por la nariz. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalo. Namasté. Muchísimas gracias por haberme acompañado, por habernos acompañado. Ella ya está toda de champion. Yoga con Lunita fue esto. Yoga con Lunita. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias.